Se va sentando nuestra invitada, me ha encantado, ¿eh? Todo tiene relación con Felipe VI... Todo, todo, todo. Si piensan que no estoy atento al vídeo, pero yo realmente estoy atento, ¿eh? Estás atudo. Versé, después me vais a decir las fechas, la gira que estáis haciendo, pero aquí somos muy de cultura, somos muy de teatro. Tengo dos personas que son como iguales, ¿eh? Ayer, fíjate, vi un espectáculo que recomiendo en Madrid. Ahora mismo no me acuerdo el título, pero luego me acordaré. Son teatros del canal. No, hombre, no, está Fernando Gil, Mirini Bargunen... Bueno, después digo la obra, y que dicen que la diferencia entre mellizos y ameces y gemelos. Es maravillosa la interpretación de Mirini Bargunen explicando esto. Bueno, están haciendo así como cabeza y dicen, preséntame y ahora puedo hablar yo. Cristina Zapata y Marisa Zapata sois hermanas, bien llamadas Marisa y Cristina, viene bien, ¿no? Porque os apellís igual. De hecho, en el returo podéis poner Cristina y Marisa Zapata. Y así nos ahorramos tiempo. Vale. Y espacio. Teatro, ¿cuándo comenzáis vosotros en el mundo de la interpretación, en el mundo actoral? Porque habéis hecho series de televisión. Es lo bueno que tiene ser hermanas, hacía la misma serie, lo que quiere decir que currículum es igual. Muy parecido. Parecido, parecido. Habéis estado, si no me equivoco, en Cita Ciegas. Ciega Citas. Ciega Cietas, o como se diga eso. Ciega Cietas. Ciega Cietas. Cita Ciegas. Ciega Citas. Ciega Citas. Claro, pero es que la vida normal es Cita Ciega. Claro, pero aquí ya sabemos que en el mundo del arte es muy normal. Pero esta función, o sea, esta serie era de la mujer esta que se tenía que enamorar en determinado tiempo. Que no se llegó a enamorar nunca porque quitaron la serie. Excelente. Vale. Ya me he entrenado yo. ¿Dónde empieza vuestro arte por interpretar? Bueno, nosotras desde pequeñas queríamos ser cantantes, actrices y todo esto un poco. Entonces estudiamos arte dramático en Sevilla y a partir de ahí empezamos a trabajar en el teatro, en televisión, como presentadoras también en regionales. Ah, pero soy mi competencia. Claro. Somos tu competencia. Fuera de allá. Bueno, bueno. ¿Y qué tipo de interpretación os gusta? ¿Dramático, cómico? De todo. De lo que haya, ¿no? Hay para todo. No hay que quitar nada ni de todo. Yo disfruto mucho con el drama, pero mi vida es una comedia. Se nota por lo que llevas pues tú. El drama te encanta. Pero mi vida es una comedia. No, pero a mí esto me... O sea, solo cogeis trabajos. Hay que agradecer que, bueno, que por lo menos... ¿Y si te invito a mi casa también me lo haces? Claro, estaría en el apartamento y lo puedo poner a tu casa. Claro, todo se puede... Mira, estamos en el apartamento. Estamos aquí en el ático. La parte de José Luis hay, que es un sexto piso o algo así. Sí. Es donde estáis, que es una casa, que es un sexto piso. Es un apartamento, realmente. Pero es que hay varios, ¿eh? Está la casa de la portera, que también es una... Sí, no, pero esto es... José Luis hay, que yo sé que tiene... Es un actor y director de cine y teatro y tal. Y sé que él tenía un local, tipo la casa de la portera y tal, pero en un sexto piso. Sí, este es alto. Es que... No, este no. Creo que no es el mismo. Es un apartamento, pero es otro apartamento. Otro apartamento. Cristina, Marisa, Marisa, Cristina, Cristina, Marisa, lo he dicho bien, ¿no? Que antes me he equivocado en unos nombres. Que son tan prudentes que he hecho al principio. Si me equivoco, no me digáis nada. Y yo me acabo de dar cuenta que me he equivocado y no habéis dicho nada. No, no lo hemos dado cuenta. No, bueno. Tenemos un vídeo para que la gente os conozca más. Vale. Y os identifique un poco a ver quién es cuál. Vale, venga. Que ellos tienen ese proceso. Marisa y Cristina Zapata en apenas 30 minutos consiguen elevar el cabaret de pequeño formato a la categoría de auténtica representación teatral. Mala es una función que se sirve de la ironía y el humor para poner en jaque el machismo y la violencia de género. Con Mala queremos contar, queremos rebelarnos contra la sociedad ortodoxa que te dice la mujer tiene que ser sumisa, tiene que cuidar a su marido, por encima de todo y ella es para lo único que viven. Estas dos gemelas extremeñas han creado un espectáculo de acciones trepidantes con un solo objetivo, transmitir emociones. ¿Alguien de los presentes no nos puede dar una razón para dejar de serlo? Dos actrices con un mismo personaje. En Mala se explota su parecido físico para construir un único mensaje. De las mayores tragedias se hacen las mejores comedias, digamoslo de alguna manera. Entonces tiene mucho que ver con eso, con la maldad del ser humano, con la maldad de entre nosotras. Habrá que esperar hasta la primavera para que la función llegue a Extremadura. A pesar de la simpatía de Marisa y Cristina, ellas solo quieren ser malas. Quiero ser mala. Vosotros a través de sus emociones, ¿no? Hay momentos. El espectáculo es una crítica social a todo el sistema ortodoxo que critica a la mujer y la etiqueta, pero todo en clave de humor. O sea, Mala es un montaje de sensaciones. Esto me encanta porque esto es como lo de, te estoy llamando capullo pero te lo estoy diciendo irónicamente. Exactamente. ¿No? Y lo revelamos. Mala es un espectáculo de sensaciones y de acciones incoherentes. No hay nada con un nudo de desarrollo coherente. O sea, para mi público. Pero tiene un mensaje claro y conductente. No al maltrato a la mujer. Tolerancia cero. Y nos vamos a reír de ti. Pero con humor. Está escrito y dirigido por Juan Macifuente, que es un genio. Sí. Y bueno, vamos a estar en el apartamento, que está en Antón Martín, calle Génova. Mierda, yo estoy en el antico, vosotros en el apartamento. ¡Ah, no! En la calle Génova. Número 7. Estaremos... Cerca de MPP. ¿Sí? Bueno, pues lo invitaremos, a ver si va. Sí, está al lado. Que vaya, a la cultura. Que vaya. Si veis algún sobre por ahí suelto, me lo traéis. Claro. Estaremos el viernes 17, 24 de abril, 1 y 8 de mayo. En principio. Joder, tienes una agenda ya. Bueno, son cuatro aficiones. Si todo va bien... ¿Y luego tenéis previsto hacer gira? Así como la Piqué. Claro, todo depende. Ella ya viene con la pluma y todo. Ella ya viene preparada. No, pero hay algo que me resulta curioso, ¿no? Porque en realidad no tenéis una gran producción detrás. Sois vosotras mismas y el director de la obra. Esto cada vez se lleva más... Vosotros que estáis también ahora en un programa de cultura en Televisión Española, cada vez se lleva más el que el propio personaje y el propio actor se ponga en marcha. Y tenemos un actor que después me lo puede explicar. No ha quedado otra. Hay una cosa que en las crisis a veces tiene algo... Vamos a decirle que podemos sacar algo positivo de... Si solo fuera una. Claro. O sea, la crisis ha llevado también a que muchos actores intentemos buscarnos las vueltas con salas off, con salas más pequeñas o otra forma de poder seguir trabajando. Y este tipo de salas pues está teniendo mucha repercusión en Madrid. Incluso hay actores nominados para premios de esta sala, salidos de esta sala. Entonces hay que agradecer... No, no, no. Por separada no. No, no, no. Por separada. Y además que quede bien claro que me quiero separar. Nos queremos separar. No hay peleas luego. No, no. No, no, de hecho hay veces que solamente hay un personaje e incluso entre las dos hemos tenido que hacer pruebas para ver quién se lo quedaba. No, y que pasa una cosa, que el tema de los... Un momento, entre las dos así, ¿y en qué se fijan? Es que a nivel interpretativo tampoco somos iguales. Ah, vale, vale. Es como cuando dice... Perdón, es cuando... Me lo ha dicho, ¿se es iguales o es? Dice, ¿por qué a tu novio le gusta mi hermana o yo? Y dice, bueno, nos parecemos mucho, pero ¿hay algo? Es lo que hablaban los de las gemelas, de las... Eh, ¿cómo lo eran las psicogenes? Las psicogenéticas, ¿no? Las genéticas... Genéticamente somos iguales, pero las psicogenéticas... Pero las psicogenéticas... ¿Qué es lo que hace que seamos diferentes? Uy, si habláis a la vez y todo, ¡qué mierda! Y las manos, lo habéis visto, lo hacen... Es que soy un poco rubio, espérate, y volvemos a explicar lo de las psicogenéticas. A ver, imagínate una haba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por como si fuéramos niños. Entonces, el haba es el gen y nosotros tenemos la misma haba, somos genéticamente iguales. Pero dentro de la haba hay muchos pintitos, y eso es la psicogénesis. Entonces, hay algunos puntitos que nos diferencian. De ahí que ella tenga un lunar aquí, yo no, o viceversa. Y alguna vez, perdón, ¿eh? Porque... No, 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 estoy asimilando lo que me ha dicho. Ahora, curiosidad, ¿alguna vez habéis interpretado el mismo personaje? Ahora, en mala... Como la Solsen, cuando empezaron la... Ahora estáis haciendo... Pero quiero decir, ¿habéis trabajado en alguna producción que si una se pone mala la otra... Como hacían la Solsen, que se sustituían. En teatro nos ha pasado de tenernos que sustituir. Exacto. Y la gente no se da cuenta. No, no sé, bueno... Claro, no, no se da igual, ¿no? Prácticamente. Muy parecida, muy parecida. Hay diferencia, pero... Ah, es que estáis actuando juntas, no interpretando el mismo personaje. Sí, interpretando el mismo personaje, pero se... Vale, joder, ¿no? Divide. O sea, es mala. Mala, es un único personaje, jugando con el parecido, pero que se divide. Claro. O sea, al final salís las dos, digamos. No, 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 estamos juntamente las dos. Ok, ok, ok. Que era como que se sorprendía al público. No, no, no. Y es un ventaje de sensación. O sea, buscáis en el público que interactúe con vosotros a través de sus emociones, ¿no? ¿Quieres una chica mala? ¿Quieres una chica mala? ¿Quieres una chica mala? ¿Es que es como es? ¿Quieres una chica mala? ¿Quién beba a cinco de ellas? ¿Esto es lo que vais a hacer? Eso es lo que vais a hacer. Claro, digo, así se entran a la gente. Cristina y Marisa, mala. Mala. En el apartamento. En el apartamento. Calle Génova, 7. ¿Los? Viernes, a partir del... Bueno, los dos últimos de abril, dos primeros de abril. 17 y 24, 1 y 8. Y como sabemos que es tu cumpleaños, aunque no es el día y lo vas a celebrar, tenemos que Bueno, pero espérame una cosa, que esto me parece maravilloso. Yo repito a la gente, que mira que lo dije veces aquí. Mi cumpleaños es el 7 de marzo. ¿Verdad? Y doya, que te acuerdas de mi cumpleaños el 7 de marzo. Lo repití cinco veces. Pero lo celebro hoy. Pues mira, te vamos a hacer un regalito. Para que adornes tu apartamento. El ático. El ático. ¡Eso! Pues mira, yo lo voy a dejar aquí atrás. Además, mira, es una rana. Es una amiguita, ¿no? Es una amiguita. También te voy a decir una cosa. He estado un año trabajando con rana, pues ahora me tengo que trabajar con hormigas. Muchas gracias. Adriana, tenemos la hora culta que recordemos, que es promocionar la... Ya se están riendo de mí, pero es que yo lo digo siempre. Si no hago estos tapings, después la sexta no me saca. En la hora culta hay que promocionar la obra cultural. Cuantos más retuits se consigan, la ponemos aquí. O sea, que quien tiene Marisa, si quiere promocionar mala... Nos citan con el ático barra BajaTV, hashtag la hora culta... Y luego retutea a la gente y vuelven a venir aquí al ático y nosotros vamos al apartamento. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, esa es la hora culta... Gracias. Gracias. Gracias.